La Conejita de la Pascua La Conejita de la Pascua viene por ahí Con huevos en la cesta que me esperan solo a mí Por la ventana miro para ver si viene ya Con huevos de colores y chocolates también Me gusta el domingo de Pascua que todos los años hay Me siento muy feliz, la conejita ya está aquí Los lindos huevos de la Pascua ella dibujó Con sus patas peluditas con alegría y amor Los huevos los esconderá en cualquier lugar Y luego iré a buscarlos con su bebecito Jim Serán muchas fricuras las que me voy a comer Y con dolor de estómago el domingo quedaré